Hoy se conmemora el Día Mundial de Prevención contra el Suicidio. Durante el 2019 se han reportado 1.024 suicidios, de los cuales 447, cerca de la mitad del total de los casos, corresponden a niños, adolescentes y jóvenes que figuran como principales víctimas. De estos, 125 son menores de 18 años, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Los niños, adolescentes y jóvenes son las principales víctimas de los suicidios ocurridos en lo ocurrido del 2019, teniendo en cuenta los reportes publicados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pues obviamente los jóvenes entre los 15, 29 años, no estoy diciendo que los que están fuera de este rango no sean significativos, pero sí son de alguna manera un rango de edad muy especial, que indistintamente que sea hombre o mujer. Hacen parte de este grupo poblacional que se expone mucho y que se vuelven muy vulnerables. Con 171 casos, Antioquia ha sido el departamento más afectado, seguido de Bogotá, Valle del Cauca con 92, Cundinamarca con 66 y Santander con 56. La zona de los Llanos Orientales es la que reporta el menor número de muertes por autolesiones. Las causas pueden ser varias. Uno, el factor económico, en donde las personas se quedan sin empleo y esto genera en ellos la incertidumbre y pues obviamente cometer el acto. Problemas amorosos, sentimentales, de pareja, que eso también genera obviamente una predisposición para que se tome como las decisiones acerca de cometer el acto. Según expertos, la conducta suicida tiene una predisposición genética, pero adicional a ello, también hay aspectos psicosociales que aumentan las probabilidades de que adolescentes y jóvenes planeen hacerse daño, como el acceso excesivo a la tecnología. Se implica también un aislamiento social, en donde las familias a veces no se comunican adecuadamente, las parejas no, todo es a través de las redes, de la tecnología que a veces permiten que sea más proclamable el aislamiento de las personas y que no les facilite mucho la comunicación de sus expresiones, de las tristezas, de las alegrías. Y el buscar esa identidad grupal la buscan de estas maneras, a través de autolesiones, a través de, como lo hemos visto en algunos años anteriores y aún en día, los retos entre los jóvenes o de alguna manera tener el acceso de vivir una vida digital en comunidad, en los jóvenes también les permite brindar o tener un espacio adóneo para generar este tipo de conductas. En estos casos, es necesario aplicar una ruta de atención integral dirigida a la población en riesgo de conducta suicida, creada con el fin de evitar la reincidencia en dicho comportamiento y contribuir a la rehabilitación psicosocial que incluye acciones para la prevención, identificación de las personas potencialmente afectadas, diagnóstico, ingreso a los servicios de salud mental, tratamiento y un plan de seguimiento a cada uno de los casos. ¡Gracias!